Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo comienzo esta semana de vídeos con un vídeo de productos terminados. En este caso son los terminados de septiembre, ¿vale? Así que tengo la caja aquí, no he seleccionado todavía los productos, así que voy a ponerlos más o menos en categoría y comenzamos. Si queréis saber cuáles he terminado, qué productitos tengo que recomendaros, cuáles no me han gustado tanto y todo eso, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya teniendo todos los productos seleccionados, vamos a comenzar con rostro. Y lo voy a hacer con esta limpiadora oleosa de Oriflame, que bueno, me ha gustado tanto que ya tengo el bote de repuesto por ahí guardado hasta ser utilizado, porque bueno, ahora tengo prioridad por otro producto, pero sí o sí tiene que estar en mi estantería porque es maravillosa. Retirar todo producto, ya sea de larga duración, waterproof, máscaras de pestañas resistentes, eyeliner, en fin, todo, lo retira todo, incluidos los labiales fijos, por así decirlo, ¿vale? También de larga duración, todo. Con un simple pan tienes más que suficiente para retirar tanto ojos, labios, como rostro y bueno, pues se ha convertido en mi favorito. No he probado otros, quiero hacerlo, pero de momento me quedo con este y repito, por supuesto que sí, os lo recomiendo un montón. Además, no irrita la piel, deja la piel muy suave y tenéis una reseña, ¿vale? Unas primeras impresiones sobre este producto y otros de Novage de Oriflén. Así que os dejaré en la caja de info, como siempre, el enlace directo al vídeo por si queréis echarle un vistazo. Pasamos a una limpiadora, digamos, al agua, ¿vale? Para hacer una doble limpieza. Y esta me ha gustado bastante también. También os la recomiendo, sobre todo si tenéis las pieles sensibles, ¿vale? Si vuestra piel es muy sensible, esta os va a venir súper bien porque no hace apenas espuma, ¿vale? Es muy ligerita, con nada la podemos aclarar y es como una especie de leche, ¿vale? No llega a ser como jabonosa, ya os digo que hace poquita espuma. Y a mí me ha gustado, huele a yogur y miel y la verdad es que tiene ese ligero aroma dulce a miel que me gusta tantísimo, ya lo sabéis. Y la verdad es que me va, me funciona muy bien. Así que si no habéis probado nada de abón, pues yo, por ejemplo, esta limpiadora facial os la recomiendo. Además que es bastante económica, creo que sale por 3,50 o 4 euros. Y va muy bien. De hecho, es para pieles normales y sensibles. Así que, genial. Ya os digo, es una leche limpiadora que, bueno, yo la utilizo sobre todo por las mañanas, ¿vale? Pero la podéis utilizar por las noches para hacer la doble limpieza sin problema ninguno. Solo, bueno, pues que no sé si siendo tan ligerita y tan, digamos, simple, entre comillas, no despectivamente, sino bien, ¿vale? Sino por eso, porque es muy respetuosa con la piel, pues puede que a lo mejor no arrastre tanto los restos de maquillaje o de aceite, ¿vale? En este caso, de la limpiadora oleosa, no sé yo si arrastraría tanto. Por eso yo la he utilizado más bien por la mañana, porque al ser tan ligera, por la mañana creo que funciona un poquito mejor. Pero la podéis utilizar tanto por la mañana como por la noche, que no hay ningún tipo de problema. Y yo os la recomiendo un montón, tanto esta como la de pepino, que la tengo también en el baño. Vamos con mascarillas y pasamos a esta de aquí, que es la de Garnier, la de Pure Active, Skin Active. Es la de carbón y es peel off, ¿vale? Es de las que nos ayudan a retirar los puntos negros y la suciedad de, bueno, pues de los poros, etc. Me ha gustado, lo único que le veo mal es el aroma a pegamento, a cola blanca infantil, ¿vale? Del colegio. Me huele a eso, y eso es lo que me echa un poco para atrás. De hecho, no he repetido con ella. Me he cogido en esta ocasión la de Oriflaine, la de extracto de piña, y la verdad es que el aroma me gusta mucho más porque huele muy sutilmente a piña y esta, bueno, pues hace su función, nos retira muy bien la suciedad. De hecho, retira, yo diría que un poquito más que la de Oriflaine, también se adhiere un poquito más, pero en cuanto al olor, yo me quedo con la de Oriflaine, sinceramente. Y bueno, esta, pues si la tengo a mano, me hace falta, y bueno, pues la necesito, seguramente sí que la cogería. Pero si puedo y tengo opción de coger otra por probar, o la de Oriflaine, porque ya me la conozco, pues cogería la de Oriflaine, ¿vale? Puesto a elegir, me quedaría con la otra. Pasamos a estas dos mascarillas tipo Tissou, ¿vale? Una es de Lidl, otra es de Avon, en este caso de Avon True, y es la Nutra Fresh. Eh, contiene, bueno, se supone que es como hidratante y antioxidante, porque tiene extracto de uva. Es muy fresquita, se adapta súper bien, si la metemos en la nevera, doblamos un poquito su efecto. Y la tenemos que dejar 15 minutos, contiene extracto de vino blanco, de vino rojo, perdón, o sea que sí, que tiene como uva, y ayuda pues un poquito también al, eh, que tiene efecto antioxidante. Así que, está muy bien. Yo, esta me la mandaron en un pedido, Sandra, eh, me encantó, dice en el clavo, la verdad es que, eh, huele muy bien, tiene, viene muy impregnada, me ha dado para dos veces, y te deja la piel muy gustosita, muy fresquita, lo típico en estas mascarillas, ¿no? Esta ya os digo que es muy finita, eh, en cuanto al tejido se refiere, y se adapta muy bien a la piel. Por otro lado, esta de aquí, es la del Lidl, eh, con aloe vera, y bueno, dice que tiene extracto de aloe vera, la antoína y ácido hialurónico, es para pieles normales y sensibles, y bueno, pues es lo mismo, hace más o menos, digamos, el mismo efecto, solo que no es antioxidante, sino hidratante, ¿vale? Deja la piel muy, eh, hidratada, muy luminosa, y la verdad es que, súper bien, también me ha dado para las ocasiones, yo, bueno, lo que hago es ponérmela, bueno, la meto en el frigo, si en este caso es verano, en invierno normalmente no la suelo meter, pero en verano sí, y luego me la pongo, la dejo de 15 a 20 minutos, depende lo que nos diga en las instrucciones, y ya luego, pues me la, lo, lo que cae un poquito, digamos, de ponerte la mascarilla, o lo que se me queda en las manos, lo pongo también por en la zona del cuello y el escote, y me gusta, este tipo de mascarillas, la verdad es que siempre vienen súper bien, sobre todo si tenemos la piel a lo mejor más tirante, más resequita en ese momento, la verdad es que van muy bien, y se adaptan genial a la piel, quizá la de Lidl, que cuesta sobre los 3 euros, creo recordar, la veo un poco cara, pero así ocasionalmente está bien, y ya por último de rostro, tengo que enseñaros estas toallitas, que son de neutrógenas, y bueno, por aquí aparecen unas pestañas, que no sé por qué se han quedado aquí pegadas, pestañas postizas, bueno, lo que os decía, estas me las, venían de regalo, digamos, con la, el lote de crema hidratante, y contorno de ojos, que salía por los 20 euros, pero, yo es que de toallitas, pues no las utilizo, sinceramente, porque yo no me desmaquillo con toallitas, más que nada, porque me reseca mucho la piel, a lo mejor puntualmente, que vengo de estar en la calle, y necesito rapidez, a la hora de desmaquillarme, quizá sí, pero, muy, muy, muy rara vez, entonces, se me han terminado secando, ¿vale? y ya, pues las, las desecho, porque, es tontería, están mojándolas, etcétera, pero bueno, si sois de utilizar toallitas, sí que las recomiendo, porque son, no es que vengan muy empapadas, pero, hacen la función de desmaquillar, y, y que van bien, ¿vale? Pasamos a, eh, cuerpo, ¿vale? y vamos a pasar a, este esfoliante, que es de Lidl, es de, Skin Foodies, la línea que salió hace, no mucho, creo que este verano, este es con, té verde, y es refrescante, mmm, no me gusta, porque tiene el gránulo, a ver, no me gusta, en el sentido, de que tiene el gránulo, pequeño, ¿vale? es microgránulo, y a mí me gustan, pues los que rascan, bien, y este, pues no es el caso, ¿vale? es tipo gel, eh, bueno, es fresquito, eso sí, y contiene 90% de ingredientes naturales, pero vaya, que no lo cogería, porque el gránulo, pues me gusta más fuerte, ¿vale? pero que en cuanto a, si tenéis la piel sensible, y preferís a lo mejor el gránulo más pequeño, y que sea, digamos, un poquito más respetuoso, y no tan agresivo, este os va a funcionar bastante bien, esto, bueno, no es de cuerpo, es de higiene íntima, pero bueno, lo he metido aquí, porque al fin y al cabo, va todo en conjunto, ¿no? Este es el, Intimate Wash Gel, de melón, gasté el formato grande, y este es el pequeño, que venían dos en uno, este, pues ya sabéis, la otra vez os comenté, que me gusta bastante, porque huele súper rico, huele muy bien a melón, y aparte, pues tiene ácido láctico, y es muy respetuoso, con la zona íntima, ya sabéis, que bueno, pues hay que cuidarla, especialmente con otro tipo, de producto, porque bueno, es una zona que es más húmeda, y entonces, pues ya sabéis, el tema de picores, y todo eso, pues la verdad es que me funciona muy bien, es uno de mis favoritos, junto al chili, el verde, y me gusta, la verdad es que sí, y bueno, pues si lo necesito, volveré a optar por él. Esto de aquí, es un jabón de manos y cuerpo, ¿vale? Yo lo tenía sobre todo en el lavabo, para las manos, porque bueno, yo este tipo de formato, la verdad es que lo uso bastante, para lavar las manos, contiene aceites esenciales, y este era de, eh, eh, cardamomo, y flor de algodón, la verdad es que olía, muy cítrico, pero muy bien, la verdad es que sí, que me ha gustado el aroma, y bueno, pues no deja de ser, un jabón normalito, ligero, de mano, que la verdad es que sí, que me ha gustado, además, los formatos estos de Senancou, la verdad es que todos los aromas, que he probado, me han gustado bastante, y los recomiendo mucho, porque además, duran bastante, además, aparte de tener 300 mililitros, que creo que está muy bien, y bueno, pues en oferta, lo podemos coger a 7 u 8 euros, que no está tan mal. Pasamos a esto de aquí, que es una cremita de piernas cansadas, de Revlon, de Natural Honey, esta tiene efectos fríos, vale, la cojo sobre todo en verano, este es el primer bote, este año en verdad no lo he cogido, porque me ha durado este bote la vida, llevo desde el verano pasado con él, y este pues, nos ha gustado bastante, y repetiremos seguramente, si lo volvemos a ver en la superficie de supermercado que vamos, este, bueno, pues dice que proporciona alivio inmediato, a la sensación de pesadez, sentirás tus piernas más ligeras durante 12 horas, y puedes utilizarlo tanto por la mañana, como por la noche, y dice que hará que tus piernas parezcan menos hinchadas, incluso en las zonas con varices, la verdad es que me parece interesante, alivia mucho el tema de pesadez, de dolor de piernas, y yo cuando tenía sobre todo los gemelos cargados, que me notaba ahí la tensión, pues sí que me la ponía, con un pequeño masaje, y muy bien, dice que contiene centella asiática, centella asiática, perdón, extractos de BID, y que está detectado dermatológicamente, la verdad es que está muy bien, te dejaba la zona muy fría, por eso dijo que no es para invierno, porque a mi personalmente me entraba hasta frío, así que, dice que tiene efecto 12 horas, yo hasta ahí, pues, puedo deciros que no, que es un, como un, 5 minutillos, o cosas así, esa sensación de frío, pero, que está muy bien, sinceramente, además creo que no era muy caro, y, para terminar el tema cuerpo, termino con esta crema de manos, que es la de secretos hidratantes, de Duff, me gusta, huele bastante a coco, así que si no soy así duos a este aroma, evitadla, porque huele mucho, y es para pieles secas, la verdad es que, bueno, pues ni fu ni fa, una crema normalita, para manos, que yo normalmente la utilizaba de noche, porque es de las que dejan esa película, un tanto grasosilla, vale, que luego, por la mañana, yo me lavaba las manos, y listo, contiene aceite de coco, y leche de almendras, pero bueno, sí que es cierto, que me hidrataba bastante bien las manos, aunque bueno, pues nada, que no haga una crema normalita, así que ya os digo, que ni fu ni fa, si la veo y la necesito, pues sí que la cogeré, si no esta, otra de su misma línea, para probar distintos aromas, pero esta concretamente, no sé yo, paso ya que estamos con cuerpo, a tres desodorantes, o dos desodorantes, y un spray de cuerpo, este venía con una fragancia de Mercadona, que es la, I really need a day, en fin, es un aroma dulce, bastante, potentillo, que quiero decir, no a malas, sino que duran bastante, y sí que es un pelín intenso, ¿vale? pero la verdad es que sí me ha gustado, y a lo mejor para el trabajo, para echarme cuando salgo, pues muy bien, por aquí, bueno, pues enseño, este que es mío, que es el de Duff, el original, con un cuarto de crema hidratante, no contiene alcohol, y sí que es antitranspirante, ¿vale? Me gusta, porque bueno, me dura la protección, todo el día, incluso en el trabajo, y todo, y me va muy bien, además, me cuida la zona, me la hidrata, y bueno, ¿qué más puedo pedir? La verdad es que me gusta, este tipo, es muy parecido al de Nivea, al original, y sí que, repito con ello. Por último, así de desodorante, termino con este de Axe, bueno, que esto, ya sabéis, que es más, tipo, body spray, este es el Dark Temptation, y sí que lo coge, no de vez en cuando, ya sabéis que es para Javi, no contiene sales de aluminio, y bueno, pues es un aroma, los de Axe, ya sabéis que son un poquito intensitos, pero huelen muy bien, y bueno, pues él repite bastante con ellos, ya sabéis que este, ya lo he sacado en varios productos terminados, pero bueno, para que de vez en cuando, pues veáis que sigue repitiendo con ellos, que le gusta el olor y eso, y muy bien. Pasamos a temas random, y os enseño cositas bucales, productos bucales, entre ellos estas dos pastas de dientes, y estos recambios del cepillo eléctrico de Oral-B, este, bueno, pues como lo cogemos en el almacén mayorista, nos sale bastante bien de precio, pero si veo que no, y tengo a mano Mercadona, pues cojo los de Mercadona, que son iguales que estos, les funciona muy bien también al cepillo electrónico que tenemos, y trae también dos recambios, así que, bueno, pues si no los compaginamos, ¿vale? A veces cojo los de Mercadona, de marca Zendado, y a veces cojo estos, yo me gustan más estos que son así redonditos, no los alargados, y estos me funcionan muy bien, de vez en cuando, pues los cambiamos, cada 3-4 meses aproximadamente, o incluso antes, pues los cambiamos, y ya os digo, vienen dos, y no sé si salían a 4 euros, o 5, por ahí, y en cuanto a pastas de dientes, pues tengo esta, que me la dio el dentista, cuando fui a hacerme la limpieza, esta es la Pro Expert de menta fresca, la he repuesto, ¿vale? Tiene como unas micropartículas, ¿vale? Como unos microgránulos, que lo que nos hace es ayudar a blanquear un poquito el esmalte, me gusta, y bueno, o sea, me gustó cuando la probé, es la Pro Expert 24 horas de protección, protección profesional, y ya os digo, pues como me gustó, a ver, los microgránulos esos molestan un pelín, sobre todo si tienes sensibilidad dental, que en este caso yo no la tengo, pero lo digo por si la tenéis, molestan un pelín, ¿vale? Porque yo recién hecha la limpieza, sí que es cierto que las tengo más sensibles, y es por eso que os lo comento, pero en verdad funciona muy bien, y sí que es cierto que deja ese blanquito en los dientes, al menos al principio. En cuanto a esta, es la Sensodine Acción Completa, es la que yo estaba comprando hasta que me dieron la de Oral-B, y esta, bueno, pues nos dice que nos ayuda con la sensibilidad dental, con el esmalte, con la limpieza, la encía, el frescor, la placa, y ayuda a blanquear un poquito, así que tiene un poco para todo. A mí me gusta, de hecho, tengo en uso otro, otro tubo, y bueno, ya habéis visto que la compro, o sea, la gasto, la repongo, la gasto y la repongo. La verdad es que me gusta, y aunque yo no tengo sensibilidad dental, pues la he utilizado, y me va bien, ni me ha sensibilizado más, ni nada por el estilo, así que muy bien. Una cosita, este jabón de aquí, que no tengo lo que es el jabón en sí, pero era tipo panal de abeja, no sé si me entendéis, era en esta forma, en la forma así como veis el logo, es de Mil & Honey, y es de una colección, que salió hace, unos cuantos catálogos, no sé si fue incluso en diciembre del año pasado, huele a miel, huele pues como la típica fragancia de Milk & Honey de Euriflame, que huele a leche y miel, y me gusta porque este no es como la pastilla blanca alargada, que también es de Mil & Honey, sino que la pastilla blanca alargada, es como más tipo leche, por así decirlo, tiene como más hidratación, o yo la veo un poco más hidratante, y esta, este digamos que tiene como más agentes limpiadores, entonces como que retira más, y lo he comprobado por el tema de las esponjas, o las brochas, que yo normalmente este tipo de pastillas, pues la utilizo para eso, para lavarme las manos, para lavar la cara algunas veces, incluso para, como gel de baño, y sobre todo para lavar esponja y, brochas, pero bueno, ahí he notado pues que se iba antes la suciedad en las brochas y esponjas, por eso digo que este como que retira más, ha estado, creo que hace un par de catálogos a la venta, y pues bueno, que si lo veis, os lo recomiendo que lo cojáis, porque funciona muy bien, pasamos a esto de aquí, que ya habéis visto en algunos vídeos, que lo suelo reponer bastante, si no la de Nenuco, pues la de Nene, si no la de Johnson, si no pues la que primero veo, o según donde vaya a comprar, que me acuerde que tengo que echarla, y es la que he hecho, esta es de Nenuco, pero no sé, si es como una edición distinta, o es la original, que le han cambiado el envase, porque me resulta que huele como más cítrica, de hecho pone aquí, que huele más fragancia cítrica y floral, así que no sé, pero que igualmente, si no me cojo la original, me cojo otra, que también hay una que pone, que es de cítrico, y no sé qué más, y la verdad es que me gusta, porque es muy fresquita, y ya os digo, para el tema de ponerle a las sábanas, cuando hacemos la cama, pues después de la ducha, etcétera, no funciona muy bien, y para reponer los sprays, me gusta, porque tiene el tapón, que se puede quitar, y volcar, cosa que algunas no, algunas directamente, pues tiene para echarte en las manos, y ya está. Paso a esto, que son los discos de algodón, de Ifa Unia, que no sé dónde los podéis encontrar, la verdad, pero que a mí me funcionan muy bien, son bastante suaves, no son como los de Primar, que a mí los de Primar, que se ha cortado, os estaba comentando, que a mí los de Primar, estos no son de Primar, son de Ifa Unia, los de Primar, me resultan un poco más ásperos, y bueno, estos tienen también la doble cara, digamos, una más limpiadora, o que arrastra más, y otra más suavecita, así que, me gusta, y creo que no llega al euro. Pasamos al aceite de onagra, este lo cogí en Mercadona, y me gusta, porque bueno, nos dice que nos ayuda, con el sistema hormonal, ¿vale? Yo cuando lo he estado utilizando, pues bueno, mis reglas a veces son un poco descontroladas, a veces las tengo bastante bien, y otros meses, una buena primera no tengo, o me viene al mes y medio, o yo que sé, pero vamos, y la verdad es que me ha funcionado muy bien, lo he estado utilizando, creo que unos dos meses, ahora mismo no lo estoy utilizando, pero, que sí, que me gusta, y que lo recomiendo, vale 3,95, o cosas así, y trae 60 cápsulas, es un botecito, así, ¿vale? Y viene como perla, son, son perlas, ¿vale? Está completamente vacío, ya os digo, y me gusta, este es el primero, el otro, bueno, os lo enseñaré en el siguiente mes, porque ya no entraba en septiembre, así que entrará en octubre, lo terminé a principios de este mes, así que, ya os lo volveré a enseñar, y si sois así de tener un poco descontrolada la regla, o a lo mejor, bueno, pues las hormonas, otras locas perdidas, pues, os va a ir muy bien. Y ya para finalizar este producto terminado, os enseño como siempre, tema de fragancia, y aromas para el hogar, bien sea de micados, de, bueno, pues, velas, etcétera. Estas que os enseño son de Mercadona, y son las pequeñitas, las tenéis de varios aromas, creo que de jazmín, de talco, de silvestre, o de pasión floral, y en este caso, son las de pasión floral, vienen dos en cada paquete, y estas son las de talco. A ver, el talco huele muy muy suavecito, apenas prácticamente imperceptible, sí que es cierto que se nota ese aroma, un tanto, como digo yo, un tanto como dulce, o incluso floral, pero es muy muy bajito. Sin embargo, estas sí que se notan bastante más. Pero bueno, a mí me gustan, y yo las repongo de vez en cuando. A veces cojo las grandes, otras las pequeñas, en fin, según me dé. Y no sé si sale a 1,99 cada paquete, así que la verdad es que merece la pena. Y para finalizar, pues dos micados, son lo mismo, ¿vale? Son el mismo, solo que uno lo tenía en un baño, y otro en otro. Este, si no recuerdo mal, era de MR, MR, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, creo recordar que en Primor, está esta marca. Pero bueno, el caso, que es dominicado, ¿vale? y este olía, creo que a frutos rojos, si no recuerdo mal. Que ya sabéis, pues que frutos rojos, es un aroma que recurro mucho, porque no me encanta, al menos a mí, me encanta. Y nada más, esto sería todo, por el vídeo de productos terminados, de septiembre, que como veis, pues ha sido intensito, ha habido muchos productos, y muchas cositas gastadas. Y nada, espero que os haya gustado, y ya me contaréis abajo, todo lo que os interese, o dudas que tengáis, o lo que vosotros queráis, como siempre. Si pasáis nuevos por este canal, y os habéis topado con este vídeo, por supuesto, suscribiros, ¿vale? Para no perderos absolutamente nada, de lo que vaya subiendo, y darle a la campanita, si no queréis perderos ningún vídeo, y que YouTube os notifique, ¿vale? Porque muchas veces no lo hace. Y nada más, dadle un me gusta, y nos vemos en un próximo. ¡Chao!